¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo un video demasiado, demasiado especial porque es una colaboración con mi tienda favorita de maquillaje aquí en la ciudad de Cali que es Krika Cosmetics. Y la razón por la cual hicimos esta colaboración es porque ustedes me preguntaban en todos los videos dónde compro yo mi maquillaje y yo en todos los comentarios les respondía que en Krika, en Krika, en Krika así que dije, ¿por qué no mejor le escribo a Krika y vemos si podemos organizar algo muy lindo para ustedes? Y ellos me dijeron que sí y me dieron un bono de $150,000 para comprar en maquillaje en lo que se nos diera la gana a nosotras así que yo me fui corriendo a Instagram y les pedí a ustedes sus consejos y ustedes me aconsejaron supremamente bien porque terminamos con 10 productos aquí en esta bolsita que están geniales y que ustedes me han pedido durante muchísimo tiempo así que por fin le vamos a poder hacer reseña en este canal. Como el primer video me quedó demasiado largo voy a dividir esta reseña en dos partes en la mitad vamos a tener 5 productos de rostro y en la otra mitad vamos a tener 5 productos de ojos y labios así que estén muy pendientes para el video que viene la otra semana y les invito a quedarse hasta el final de este video porque Krika y yo les tenemos una sorpresa muy 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 bonita para ustedes mis empanaditas hermosas así que sin más preámbulo vamos a empezar y mis amores el primer producto que vamos a probar el día de hoy será este primer de la marca Ana María este en realidad es un matificante control de la grasa pero es como un primer porque deja la piel mucho más suave y el maquillaje se aplica muchísimo mejor encima de esto que si estuviera la piel con la cremita normal así que me gustó, me gustó bastante tiene filtro solar UVA y UVB que ustedes saben que eso es bastante bueno para la piel y adentro de esta cajita viene el primer es chiquito pero rinde bastante una sola gotita les va a rendir para hacerse todo el rostro así que apliquen muy poquitico en el dorso de la mano antes de aplicar vayan de poquitos porque yo la primera vez me eché bastante pensando que no me iba a rendir y me quedé con un montón en la mano así que sería un desperdicio aplicar mucho usen una gotita que eso se esparce divinamente por la cara y como les digo rinde bastante así que el precio me pareció que está supremamente bien para un primer vale $25,000 pesos y yo creo que esto rinde demasiado, demasiado, demasiado porque viene bastante y uno necesita una cosita de nada entonces por el precio me gustó muchísimo y ustedes saben que la marca Ana María tiene como mucho en el cuidado de la piel tiene muchos productos en el cuidado de la piel y siento como que son cosas no con tantos químicos ni nada sino que en la piel se sienten muy ricos, muy bonito, muy agradable todo aunque el olor de este cosito me parece bastante extraño no sé por qué se me hace tan raro pero se me hace que el olor es bastante rarito aunque una vez ustedes lo distribuyan y se seca ya no lo pueden oler más así que si a ustedes les molestan los olores no van a tener ningún problema con este primer y voy a aprovechar y me voy a echar una pequeña gotita en el párpado no sé qué tan seguro sea de usar en los ojos pero es que mis párpados son demasiado grasos y esto me ayuda a controlar muchísimo, muchísimo la grasita del párpado así que me gustó bastante también para esto y estoy aplicando una cantidad diminuta, diminuta, diminuta y el sobrante lo voy a pasar para la partecita del cuello y como ven solamente lo utilicé en un lado de la cara para que podamos ver al final del día qué tal es la diferencia entre usar primer y no usar primer y antes de que pasemos con el siguiente producto les cuento que yo no tengo la piel tan grasosa a mí me sale grasita como por aquí, por aquí, pero muy poquita realmente mi piel es más tirando a lo seca que a lo grasa pero la piel de mi novio y de mi hermana pequeña sí es más grasosita y les puse esto para hacer la prueba y fue una diferencia increíble mi hermana se lo puso en la mañana y siguió todo el día y yo la veía completamente matificada y el rostro súper suave y yo ¡guau! le sirvió perfecto y mi novio me preguntó cuánto costaba esta cremita porque dijo que la iba a comprar porque le gustó muchísimo que le mantenía todo el rostro sin brillos y es una cremita normal que cualquier persona puede usar y está súper súper chévere o sea, esto les va a matificar hasta el alma por más o menos unas 5 horas por ahí después de las 5 horas es que empieza ya un poquito el aceite a surtir efecto pero por 5 horas van a tener la piel completamente mate y esta cosa está buenísima y lo siguiente que vamos a probar en el día de hoy será otro producto de la marca Ana María y es esta base cuando estaba en Crica haciendo las compritas con ustedes por Instagram pasé por la sección de bases de Ana María y de Caloe y me dijeron que querían ver específicamente esta la base hidratante, piel perfecta y renovada así que esta fue la que compré y algo que me gustó muchísimo de haber comprado esto en Crica es que ahí tienen probadores y me probé el tono 1, 2 y 3 en esta parte del cachetico para ver cuál era mi tono y creo que decidimos que mi tono era el beige esto no estoy segura si se los mostré en Instagram creo que no pero así fue como me di cuenta de mi tono de piel porque como ven este empaque es bastante cubierto ustedes solo ven el color por este pedacito de aquí y es muy chiquito para saber así que el hecho de que ya tengan probadores es demasiado perfecto para poder dar con el tono de la base y les tengo que contar que recién me la he puesto dos veces y creo que se está convirtiendo en mi base favorita porque el acabado me gusta muchísimo ustedes van a ver ahorita me puse un poquito aquí y como ven no se corre o sea no es... es una base espesita pero cuando ustedes la ponen en el rostro no se siente espesa se siente delgadita es una contextura rarita es como la crema humectante que en el tarrito se ve firme y en el rostro se diluye así igualita es esta base esta base tiene vitamina E y protector solar que ustedes saben que es muy importante para no mancharnos con el sol porque estas manchitas por aquí son porque yo casi no uso protector solar así que amo las cosas que tengan protector solar ya puestas y supuestamente dice que es de alto cubrimiento yo no creo que sea de alto cubrimiento van a ver, me voy a poner la base en la mitad del rostro y ustedes van a comparar pero realmente yo creo que la cobertura de esta base es una cobertura media y no realmente completa una de ustedes, mis empanaditas hermosas me dijo por Instagram que tenía esta base y que no se me vaya a ocurrir aplicarla con esponja que era lo primerito que yo iba a hacer porque la textura aquí en la mano es densa pero como les digo se hace súper líquida cuando toca la piel entonces la esponja se la chupa toda pero como la textura es como tan suavecita es demasiado fácil de aplicar con las manos así que si ustedes no tienen brochas o esponjas o cosas así esta base está perfecta para principiantes porque literal solamente te la pones como una cremita y ya se ve súper bella y bueno mis amores aquí estoy aplicando una segunda capa en las partes que tengo como más rojitas que es esta parte de la mejilla y ahorita que termine les muestro la comparación para que ustedes vean el cubrimiento de esta base y así se ve la base puesta en este momento me está pegando un poquito más la luz de este lado y me pica la nariz pero como pueden ver el cubrimiento no es total sin embargo empareja el tono de la piel de una forma divina esta base se deja construir pero así ustedes la construyan mucho, mucho, mucho el cubrimiento que les va a dar es un cubrimiento medio o sea el tope es un cubrimiento medio no un cubrimiento alto pero a mí esa parte me gusta porque la textura es deliciosa ustedes sienten que la piel se les emparejó por completo y se siente súper suave la piel se siente como aplicar una cremita normal incluso huele a una cremita de esas que deja la piel súper súper esponjocita y deliciosa y ahora sí me voy a poner la base del lado que pusimos el primer aprovechando que ya se secó y que ya tengo la piel hiper suave no sé si eso se los mencioné cuando les hablé del primer pero esta cosa les deja la piel más suave que ustedes se puedan imaginar o sea en el día a día si ustedes no quieren usar base solamente pónganse este primer y como pueden ver mi piel se ve mucho más bella de lo que se veía antes se ve suavecita, matificada, se ve súper súper linda o sea yo creo que ese primer unas cejas y nos fuimos y además lo que me gusta es que este primer hace rendir más la base no sé qué tiene, no sé si es que me hidrata la piel y ya no me chupa tanto la base la piel no sé qué tiene pero para este lado de la cara necesito mucha menos base que para el otro lado de la cara porque siento que, no sé si es la suavidad no sé qué es exactamente de este primer pero me hace rendir más la base así que la primera vez lo usé mitad y mitad para el video que me quedó larguísimo y la segunda vez usé en la cara completa el primer y me eché encima la base y necesité súper poquita base así que para eso también les va a servir el primer para ahorrarse bastante de basecita y me toca tener muchísimo cuidado aquí porque como ustedes saben yo me depilé las cejas y todavía no me han crecido así que esto es puro dibujo ahí no hay ningún pelito no hay absolutamente nada y listo mis amores ahí está la base aplicada en todo el rostro la sensación que deja esta base es supremamente deliciosa si ustedes tienen piel normal o piel seca esta base les va a encantar porque hidrata demasiado bien la piel deja un acabado súper luminoso súper lindo no se siente para nada grasosa o sea la hidratación de esta base no es una hidratación en aceites sino no sé es una cosa súper rica es ligera es súper livianita sienten como si solamente se hubieran echado cremita no se siente para nada como una base y como ven empareja perfecto el tono de la piel y les cuento que esta base se oxida un pelito pero es una cosa casi que de nada así que tengan eso en cuenta cuando vayan a escoger el color de su base se oxida un pelito pero yo creo que me queda perfecto para el resto de mi cuerpo que es más oscurito no tanto para mi cara que tengo la cara más blanca pero sí para el resto de mi cuerpo como pueden ver el pecho y los hombros los tengo más oscuritos así que así se ve bien parejito todo el cuerpo y no se ve como máscara blanca y el resto oscurito no se ve todo parejo y súper bello y bueno mis amores ya que me puse un poquitito de corrector para estas ojeras mortales que tenía voy a seguir con el siguiente producto que es este polvo de la marca tonos es un polvo suelto y este me lo recomendó Tati de el canal Mortiana Makeup no estoy segura si fue Tati, Manu o Paz pero alguna de las tres me lo recomendó y es este polvito que está aquí lo que me gustó muchísimo es que en Crica tienen una selección grandísima de polvos si ustedes, este es el tono número 2 si ustedes son más claras que yo pueden encontrar un tono que es casi blanco y les va a quedar súper bello y si son más oscuras que yo y mucho más oscuras que yo van a encontrar un montón de tonos en estos polvos que les van a servir perfectamente porque ustedes saben que un solo color de polvos translúcidos no significa que nos quede bien a todas porque en una piel muy morena este tipo de polvos se ve como grisáceo y no les da, como no les hace ver su piel súper bella como es así que tienen que usar un polvo, un tris más oscuro un tris más doradito para que se les vea la piel súper súper bella y no les dé tonos grisáceos pero como les digo, para mí compré este que es el tono 2 y me gustó que tiene un stopper acá arriba y que para sacar el polvo necesitas levantar esta pestañita así que si ustedes se van a llevar este polvo de viaje o lo usan para trabajar esto no se les va a regar no va a causar ningún tipo de accidente y eso me pareció genial voy a poner un poquitito de este polvo en la tapa y lo vamos a probar y les voy a acercar un poquitito más para que vean todo muy 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 cerquita y vamos a poner los polvitos en la parte de abajo de los ojos primero con un pincel chiquitito y en la parte de los párpados que como les digo, son mis párpados muy grasositos y muy sudorosos así que tengo que poner bastante polvito ahí para que después las sombras no se me vayan a dañar no sé si ustedes pueden ver en cámara pero este ojo se ve mucho más iluminado que este ojo de acá como pueden ver la ojera se nota más se ve más hundido pero esto se ve más iluminado más parejo y muchísimo más bonito y ahora sí nos vamos con una brocha de SP Pro esta también la pueden encontrar en Krika de hecho la compré allá junto con otras brochas de SP Pro y me voy a poner en el resto del rostro esta brocha es para base pero a mí para base no me gustó pero para aplicar el polvo es la cosa más deliciosa de la vida porque ven, es súper suavecita me estoy poniendo el polvo solo de un lado de la cara para que ustedes puedan ver la diferencia y el efecto tan divino que tiene este polvo es que les tengo que contar y como ven ya tengo el polvo en este lado de la cara y no sé si se pueden dar cuenta de la textura que le dio al rostro es una textura como aterciopelada y funciona como para difuminar o sea, ven que mi ojo no se ve como tan con tanta hundido y texturas y cosas raras es como un filtro de Snapchat o sea, suaviza muchísimo toda la piel no sé si ustedes se pueden dar cuenta de ese efecto en cámara y otra cosa que me gusta es que huele, huele súper rico y es delicioso de ponerse en la cara es un polvo supremamente finito así que ustedes se pueden pasar con este polvo que después solo lo quitan con la brochita y ya no pasa nada me voy a poner de este lado y les cuento más cositas sobre este polvito y les cuento mis amores que este polvo me costó 23 mil pesos y lo primero que se me vino a la cabeza fue el polvo de Sammy es más barato pero cuando llegué a la casa me di cuenta de la diferencia de tamaños tan enorme ustedes saben que yo este polvo lo amo con todo mi corazón y este polvo lo he usado 3 veces y ya lo amo con todo mi corazón así que yo creo que más o menos son iguales en precio porque el de Sammy tiene 7 gramos de producto versus el de tonos que tiene 20 gramos de producto así que ustedes van a encontrar más del doble en este tarrito que lo que viene en el de Sammy así que más o menos el precio va por los mismos lados y creo que para esta cantidad de polvo está súper bien y este tiene la diferencia de que hace como una cosa de difuminar la piel deja una textura bastante aterciopelada súper súper suavecita este polvo de acá solamente te matifica y te deja la piel bonita pero no así como súper difuminada como pueden ver aquí en comparación este polvo me está gustando un poquitito más pero de todas formas ustedes saben que yo amo mis polvitos de Sammy así que no sé cuál de los dos vaya a comprar más adelante pero los dos los pueden encontrar en Krika así que depende ya del gusto de ustedes yo les recomiendo los dos porque son geniales pero este tiene como el efecto de difuminar y como de piel aterciopelada así que si este efecto les gusta váyanse por este polvito de tonos y yo sé que les he dicho mil y un veces que este maquillaje ha sido el más pedido por ustedes por Instagram pero es que cuando pasé por la sección de Col ustedes me colapsaron el Instagram literalmente tenía tantos mensajes que probara el iluminador que no podía volver a hacerles historias no podía abrir el Instagram y se cerraba la aplicación constantemente porque me llegaban un montón de mensajes que decían iluminador 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 así que obviamente lo tenía que comprar y viene en esta cajita súper bella este iluminador creo que es de una marca colombiana Col creo que es una marca colombiana no estoy muy segura pero fabrican en China o en RCP como le bueno perdón RPC como le ponen para no ponerle hecho en China pero está hecho en China y viene en este empaque súper súper bello y realmente viene protegido aquí adentro con una fundita negra súper bella les voy a poner un clip porque ya la perdí tengo un don para perder las cosas así que aquí está la fundita en la que vino y ahora sí les muestro este iluminador bellísimo el empaque es supremamente reflectivo y es en un tono oro rosa súper súper divino y en la parte de atrás tiene un espejo grandototototote así que si ustedes se lo van a llevar en la cosmetiquera les va a servir perfecto para hacerse todo su maquillaje porque yo me puedo ver la cara completa y es un espejo de suprema calidad no se ven rayas no me veo deforme me veo perfectamente bien así que este empaque para mí ya se ganó mi corazón pero cuando ustedes ven lo de adentro se les olvida por completo el empaque porque es que este iluminador es una belleza completa mírenme esta hermosura de preciosura y es supremamente pigmentado y lo que más me gustó es que tienen bastantes tonos este creo que es el tono sí este es el tono número uno es el más clarito que hay y se llaman polvos bronceadores no iluminadores pero son iluminadores así que no sé por qué se llaman bronceadores pero hay más tonos así que si ustedes tienen la piel más oscurita que yo van a encontrar un tono perfecto para ustedes y lo que me gustó muchísimo de este color es que viene mezclado como oro rosa cositas rosadas cositas amarillas y cuando ustedes lo combinan se hace un tono champaña súper súper lindo pero en vez de hablar tanto les voy a mostrar para que ustedes puedan verla adivinura de esto en pantalla y aquí voy con la aplicación del iluminador y como ustedes mi voz suena chistosa porque acabo de estornudar pero como ustedes pueden ver se ve mi piel como húmeda de lo brillante que es este iluminador le voy a pasar una segunda capa solamente para que ustedes vean pero es que la luminosidad de esta cosita es demasiado demasiado linda tiene unas partículas de glitter súper 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 diminutas que se ven demasiado bellas en la piel y como ven no me resalta para nada la textura mi piel sigue viéndose súper súper suave no hay como esos cositos granitos y cosas raras que generalmente los iluminadores acentúan esto se pone súper súper suavecito en la piel y mi parte favorita es resaltar esta partecita porque como pueden ver los labios se ven más grandes y se ve como más voluminoso todo y realmente este cosito me lo quiero poner por toda la cara y lo que más me gusta de este iluminador es el tamaño porque realmente yo no tengo ni idea en qué vida me voy a terminar un iluminador tan gigante como este yo comparto el maquillaje con mi hermanita sé que no dicen la gente que no hay que compartir el maquillaje bla bla pero yo tengo maquillaje aquí y a ella le gusta usarlo y a mi amiga también le gusta usarlo así que yo no tengo problema con eso así que espero que entre las tres de pronto nos podamos acabar esto porque esta cosa es gigante les va a durar toda la vida lo malo es que no tengo el precio por aquí pero se los voy a dejar en pantallita creo que no fue tan costoso y realmente esto vale muchísimo la pena es divino para ponerse ahí sobre la mesita del maquillaje es una cosita hermosa y aparte el producto está de muy 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 buena calidad así que para qué pero esta cosita está muy 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 recomendada me voy a terminar de iluminar el resto y les traigo el siguiente producto y el siguiente producto que les traigo para este video es este desmaquillador de la marca Sammy ustedes me lo han pedido bastante porque es el bifásico y querían saber si desmaquillaba súper bien o si no desmaquillaba súper bien así que yo lo traje obviamente no me voy a quitar el maquillaje ahorita porque voy a terminar de hacerlo y luego mostrarles cómo se ve con muchísimas horas de uso pero ya lo he usado varias veces y les voy a contar qué me ha parecido y les voy a hacer un demo al final de este video cuando ya me quite todo todo el maquillaje lo que se me hizo demasiado raro de este cosito es que es un desmaquillador dual o bifásico pero no tiene aceite entonces no tengo ni idea qué es lo que contiene esto porque generalmente yo pienso como agua y aceite y uno no combina y se lo pone pero realmente no esto no contiene aceite así que no tengo ni idea qué es lo que combina esto pero está buenísimo porque yo detesto los desmaquillantes bifásicos precisamente porque me dejan una sensación extremadamente aceitosa en la piel y eso me fastidia demasiado así que esta cosita la amé porque me pudo empadronar toda la cara de eso para quitarme el maquillaje y al final la piel se siente súper suave y en un momentico como que se absorbe porque deja como pues dicen que tiene aloe vera así que yo imagino que sea el aloe vera lo que se siente al final pero no es algo pegajoso ni molesto ni nada y después de que se absorbe te deja la piel hiper 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 suavecita así que eso me gustó demasiado lo único que no me gustó es que este desmaquillante no es capaz de sacar esta pestañina que es la Lash Sensational de Maybelline esta no la puedes sacar porque es a prueba de agua y es supremamente difícil de sacar a esta cosa solamente la saca un montón de aceite de coco y lágrimas y sudor y sangre esta cosa es muy difícil de sacar pero deja unas pestañisimas espectaculares obviamente también la pueden encontrar en Crica pero esta no es una reseña de la pestañina así que la vamos a poner por allá pero la probé con pestañinas normales y a pestañinas normales la saca perfectamente sin ningún esfuerzo sin que tengan que sobarse el ojo es solamente pasar el algodoncito súper suave y quita todo el maquillaje como les digo no deja sensación incómoda pero no puede contra una pestañina a prueba de agua y yo sé que el look que estoy por hacerme fue algo que ustedes me pidieron muchísimo también por Instagram donde les subí las fotos así que aquí les traigo un mini micro micro pequeñito tutorial con los productos que utilicé y después nos vamos a la prueba de duración de estos productos que estamos probando el día de hoy los productos que usé para ese maquillaje que les gustó tanto también los pueden encontrar en Crica porque son muchas marcas colombianas como ustedes saben yo amo los productos colombianos así que por parte de la marca Sammy tenemos estas dos sombras la primera en tono café claro y la segunda en tono canela que fueron mis sombras de transición de la marca SP Pro utilicé la sombra en el tono 102 y esa la utilicé para ponérmela en la parte de abajo de las pestañitas y como transición entre los colores cálidos y el color morado y como la estrella de show utilicé la sombra de Jolie de Vogue en el tono purple en los labios utilicé mi labial favorito del momento y es el de la marca Vogue en el tono granate y bueno mis amores antes de pasar a la sorpresa que les tenemos les cuento que Krika está ubicada en la ciudad de Cali y tiene muchos puntos alrededor de la ciudad toda la información la van a encontrar en la cajita de descripción y el almacén en que me pueden encontrar a mí más probablemente es el que queda en Aventura Plaza frente a Jardín Plaza porque amo comprar maquillaje ahí es delicioso la tienda es súper grande encuentran una variedad que es demasiado 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 amplia hay muchísimas cosas muchísimas opciones muchísimos probadores así que ustedes jamás se van a aburrir ahí y van a poder estar comprando maquillaje lo más de delicioso y como les digo yo paso tanto tiempo ahí que conocí a una de ustedes mis empanaditas bellas un día comprando en Aventura Plaza en Krika de Aventura Plaza así que las invito a pasarse por allá que quien quita en algún momento nos encontramos no lo sé puede ser y me encantaría verlas y abrazarlas y saludarlas y si ustedes no viven en la ciudad de Cali me dicen los de Krika que no hay ningún problema que ellos también hacen envíos contra entrega pero tiene que ser un producto muy específico ustedes se contactarían con ellos en la información que yo les voy a dejar aquí abajo ustedes se contactan con ellos les dicen específicamente lo que quieren y ellos les hacen un envío contra entrega y así funcionaría si ustedes no viven en la ciudad de Cali pero si viven en Cali también les puede llegar el maquillaje o lo que ustedes necesiten a la puerta de su casa porque no solo venden maquillaje sino cosas para el pelo cosas para las uñas tratamientos un montón de cosas para que ustedes se vean cada vez más bellas eso lo encuentran allá segurito y como les digo tienen domicilios así que les puede llegar a la puerta de su casa sin que ustedes tengan que mover un solo dedito y ahora sí la sorpresa es que yo les pedí un descuento a ellos para darles a ustedes mis empanaditas hermosas preciosas divinas así que van a tener un descuento solamente ustedes y solamente las personas que me manden su correo a ese correo que les estoy diciendo acá mándenme un correo a esa dirección no sé diciendo lo que sea que quieren el descuento o un saludito lo que ustedes quieran mandar lo importante es que yo reciba sus correos para poder entregárselos a Crica y que ellos les hagan llegar a ustedes un bono de descuento a través de ese correo que ustedes puedan imprimir y se les haga súper fácil llevarlo a la tienda y adquirir su descuento en maquillaje o pelo o no sé realmente todos los detalles de nuestro bono va a estar también en la cajita de descripción y ahora sí esas son todas las noticias que les tengo el día de hoy recuerden que las amo con todo mi corazón disfruté muchísimo hacer este video e irme de shopping con ustedes así que si no me siguen en Instagram asegúrense de seguirme en Instagram que por allá es que les pido consejitos para que vean y ustedes me ayudan a decidir qué videos van a salir en YouTube y cuáles no van a salir en YouTube así que para que estén metidas en todo el chisme y la colada las invito a seguirme en Instagram que también está en la cajita de descripción recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao